¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto desvelada Se va al baile por la noche Regreso en la madrugada Se va al baile por la noche Regreso en la madrugada Ya no quiere bailar, ya no quiere gozar Y mucho menos chucucha Ya no quiere bailar, ya no quiere gozar Y mucho menos chucucha Pero anoche Levantaba las manos y se movía la colita en casa Levantaba las manos y se movía la colita en casa Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá ¡La chabela, la chabela! Colita, 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 va pa' allá ¡Ey! Que le pasa a Villavera, que la ando muy cansada Que le pasa a Villavera, que la noto desvelada Sepa el baile por la noche, regreso en la madrugana Sepa el baile por la noche, regreso en la madrugana Ya no quiere bailar, ya no quiere gozar, ni mucho menos chucucha Ya no quiere bailar, ya no quiere gozar, ni mucho menos chucucha Pero anoche, levantaba las manos y sella, movía la colita y gozaba Pero anoche, levantaba las manos y sella, movía la colita y gozaba ¡Golita, golita! Va pa' allá ¡Golita, golita! Va pa' acá Golita, golita, va pa' allá Golita, golita, va pa' acá ¡Y por el sabor, por el sabor! ¡El sabor de cumbia! ¡Y lo bailando, quien me lo quita! ¡Gosa, gosa! ¡El sabor de los timbales! ¡Siguita, no, Yucatán! ¡Depárate sus hermanos de Yucatán! ¡Cumbia, cumbia! ¡Y ese bajito, y ese bajito! ¡Que se vea el rico saborcito en vivo esta noche! ¡Esta es la fiesta 2022 de Tío Cucco! ¡Y en la ron! ¡No, Wilber, el veteoro de la copia! ¡Viva! ¡No, Wilber, el veteoro de la copia! ¡No, Wilber! ¡No, Wilber! ¡No, Wilber! ¡Y ese pianito, y ese pianito! ¡Y ese pianito, y ese pianito, y ese pianito! ¡Y ese pianito, y ese pianito, y ese pianito! ¡Y ese pianito, y ese pianito, y ese pianito! ¡Y ese pianito, y ese pianito!